hola buenas tardes cómo está esa gente bonita esa gente bonita hermosa cómo se encuentran hoy hoy es domingo estamos a 14 de marzo del 2021 sólo quería mostrarles cómo yo preparo los taquitos de carne asada eso es una es algo muy sencillo y muy rápido de hacerse como pueden mirar aquí tengo la carne que compré es una carne ustedes la pueden comprar a su gusto de las que ustedes quieran las que les gusten es una carne suave de bistec de res y este es el cilantro que van a llevar los tacos voy a hacer una salsita verde aquí tengo los tomates y los chiles para hacer una salsita en crudo tengo el hit le voy a picar cebollita va a llevar aguacate y va a llevar limón y le voy a picar jitomate y lechuga y ahorita les muestro cuando yo regrese cuando ya esté picando la carne y la voy a poner al sartén ahorita les muestro hola hola y regreso miren mostrándoles ya la carne como la tengo de picadita y yo sólo usé estos dos sazones en los sazones son a su gusto de ustedes lo que ustedes le puedan lo que ustedes le quieran poner de sazón esto ya es opcional vean los sazones que ustedes les guste más yo en este caso usé esos dos sazones que es lemon pepper y aquí tengo otro que tiene cebolla ajo ajo y otra cosa tres cosas entonces yo nomás usé eso como pueden mirar y le puse una poca de sal y ya ya va a ir la carne aquí miren aquí está la carne y regreso mostrándoles todo ya picadito aquí aquí tengo jitomate rojo tomate rojo picado perdón un aguacate cilantro cebolla morada rábano no se alcanza a mirar bien y lechuga limón y es todo creo que aquí tengo la salsita no alcanzan a ver pero es la salsita verde que van a llevar los taquitos la carne que ya está lista aquí ahorita regreso mostrándoles los tacos ya preparados miren la carne que rica quedó y quedó bien así está suavecita la carne ya la probé quedó muy suave está la salsa y yo le voy a poner frijolitos al taco y aquí ya voy a hacer las tortillas solita de mano y ahorita les muestro cuando los taquitos hayan quedado ok bueno miren y aquí les puedo mostrar las tortillas que están saliendo ya bien calientitas para los tacos miren aquí ya las voy a sacar aquí ya las tengo y regreso ya miren como pueden ver aquí tengo las tortillitas que yo hice a mano y aquí le voy a poner los frijoles y ahorita regreso aquí ya tienen los frijolitos los tacos y con una cucharita vamos a agarrar lo demás lo que lleva o la carne perdón miren aquí ya tengo los frijoles los tacos con la carne que van a ir su jitomate porque no me gusta con jitomatito y con cilantro su rábano miren su rábano y su cebolla morada eso es al gusto de ustedes si no quieren no le pongan cebolla miren y su aguacate y como no podía faltar o la lechuga mire también mira con dos ya quedamos porque van bien preparados mire y no podía faltar su salsita verde la hice en crudo porque así la quise verdad en crudo miren pero se han quedado mis ricos tacos hechos en casa mire y ahora sí a saborear mire estos ricos tacos es todo por hoy mire sólo quería compartirles mis taquitos que yo hago a mi manera si les gustó mi vídeo pues lo pueden compartir vean y muchas gracias por ver y que tengan un día bendecido gracias